Para anunciarles el fallecimiento de nuestro querido, llamado Pastor Rafael Pérez, que falleció en el día de hoy, una persona que se destacó por el servicio, nombre que entregó parte, mucha parte de su vida, a servirle a Dios en esta ciudad, que a la comunidad barranqueña, una persona reconocida por sus valores, sus principios, quien no escatimó en predicar el Evangelio y de llevar y de presentar a Cristo como la esperanza para la ciudad de Barranca Bermena. Con mucho pesar y dolor profundo en el alma, le queremos anunciar a todos el fallecimiento de nuestro querido hermano, reverendo Pastor Rafael Pérez, y que Dios sabemos que está en su presencia.